Música Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando se foi quem um dia só me fez chorar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar pra sempre aonde for Dança, sol e mar, guardarei no olhar O amor faz perder e encontrar Lambando estarei ao lembrar desse amor Por um dia, um instante foi A recordação vai estar com ele aonde for A recordação vai estar com ele aonde for Chorando estará ao lembrar de um amor Que um dia não soube cuidar Dame um pouquinho de todo o amor A recordação vai estar com ele aonde for 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 A recordação vai estar com ele a crochets E que serão como tú Porque como tú não hai outra A���idade bem, como você bem, como você Entonces não me importa a ninguém mais que você Y solo quiero a alguien como tú, como tú, como tú, como tú mi amor Ya le pedí a la Virgen de Luján y ahora que te veo en este lugar Entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos Desde el pasado, si la luna nueva ya salió Y antes de que llegue la mañana, quiero arrebatarte el corazón Porque una noche no regresa, como el río nunca vuelve hacia atrás Quiero darte hoy lo que me pidas, y por la mañana Dios dirá Y así, así, bailar contigo, y así olvidar penas de amor Y así, así, estar contigo, y así, así, juntos tú y yo Si una sombra ves en mi mirada No hagas caso, no le prestes atención No quiero perderte en esta noche Por un viejo dolor del corazón Mi romance verdadero, una caricia en infierno Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré como nunca Me enamoré como nunca Me enamoré, me enamoré, me enamoré, me enamoré Un lunes por la mañana, me enamoré Como hace un adolescente, me enamoré Estoy viendo con sus ojos, me enamoré Todo lo hago por ella, 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 ella Como la nieve a mi alrededor Mi voz está tan blanca que ya no sé qué hacer Te esperé bajo la lluvia, no, no, no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas, como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Gracias por ver el video.